He habido otro nuevo hecho muy grave, una intervención sobre el río Yuste, han hecho un terraplén, es decir, han hecho un paso sobre el río, obstruyendo el río, han modificado el cauce del río, esto es algo totalmente ilegal. Hace unos minutos, cerca de las 11, estuvo personal de policía ambiental y decíamos que esto no puede tener ninguna autorización posible, intervenir en el lecho del río es algo que no puede tener excepciones, es algo totalmente imposible que se autorice. Es impresionante, Juan, estamos viendo las imágenes que ha subido la cuenta Unidos por el Monte, es impresionante lo que refleja, ¿no?, con la maquinaria ahí directamente en el río. Estaba una topadora trabajando en una zona donde había presos de presencia indígena, que están muy cerca de donde estoy ahora hablando. Es decir que se están dando, se siguen dando atropellos. Es importante que como población esto lo sepamos y que accionemos cada quien en su medida, que accionemos cada quien en su manera, que podamos hacerle frente a esto. Acá se ha juntado un grupo de gente, que somos lo que denomina Segunda Ley Defensores Ambientales. ¿Cómo está la situación, Juan? ¿Hay presencia policial, supongo? ¿Está todo tranquilo? Hay distintos tipos de policía, policía rural, espanturía, hay policía también de grupo especial. Va a llegar más gente, sabemos que el gobernador va a venir a Santa María Cumida ahora a la tarde, así que también se va a manifestar gente en Santa María Cumida. Perfecto, Juan. Entonces, en lo que quede de la jornada, se van a mantener en el lugar con la posibilidad de esta, ¿no?, de manifestarse en la visita del gobernador, me decías. Sí, 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 también, también.